We are best friends ¿Qué es lo que ganaremos? Ganaremos los caramelos ¿Ok? También la granada de Halloween WTF El ojos de brujo chicos El ojos de brujo También el caramelito Y también el abrigo de brujo La granada de Halloween Las botas de brujo También caramelito Y el nuevo skin chicos El nuevo skin Bueno chicos Vamos por el premio nivel 1 Aquí nos dice que matemos 5 enemigos En modo misiones con las granadas explosivas O el caramelo Vale chicos Vale En esta ocasión vamos a usar La granadita Que es esto que vale dinero Vale, vale Vamos, vamos Nos faltan unos 3 más Vale chicos para completar esto Está muy sencillo Yo creo que sí Está muy sencillo Como siempre Las misiones En misiones Las Los niveles Que nos mandan En misiones Prácticamente Son sencillas Así que No hay por qué Malgastar Nuestras Nuestras Granaditas Que son tan geniales Como pueden ver Salen murciélagos Ok Ya cumplimos El objetivo Que fácil Que fácil Ok Ya cumplíte Ok Wow Que genial Vamos por el premio nivel 2 Aquí nos dice En modo todos contra todos Mata 5 enemigos Con las granadas explosivas O granadas de Halloween Ok Ok Vamos con ello Bueno chicos No sé si es necesario Usar los caramelos Porque Recuerden que Los caramelos Valen Porro Vale chicos Y estas granadillas Simplemente valen dinero Así que No sé si sea necesario Gastar Las Del Caramelos Porque Son prácticamente Simplemente Tienes que matar 5 O sea Es muy fácil Ok Vamos Ven acá Ven acá Ok Simplemente Tienes que usar Esta armita Que lo ganamos En la anterior etapa Que es Lanza estacas Para paralizarle Un poquillo Y darle Así más o menos Espera Donde crees que vas Ok Ya te tengo Ya te tengo Yeah Prácticamente así chicos Prácticamente así Y sin problema Me parece entretenido Chicos Me hicieron la misma Táctica Me hicieron la misma Táctica No lo puedo creer Ok Como les digo Es simplemente Hacer esto Por eso les digo Que no es necesario Malgastar Sus caramelitos Ok Sus caramelitos Que lo ganaron Que vale oro Chicos No sé Depende de ustedes Pueden usarlo Eso si quieren Pero sería innecesario En serio Porque En esto es suficiente Simplemente paralizamos Y le damos Por acá Toma Te da Te da Yeah Genial chicos La verdad Está entretenido Ya lo cumplimos Ok Vamos por el Premio nivel Tres O déjame Adquirir Esto Ok Premio nivel Tres 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 Ok En todos Contra Todos Mata Diez Enemigos Ok Simplemente Diez Donde están Donde están Ya casi Me falta Tres Más Donde crees Que están Ok Allí están Hay algunos Que están usando El ¿Cómo se llama? El anti explosivo Y la verdad No sé Por qué lo hacen Supongo Para no morir Pero Sería más entretenido Que no lo usen Porque es más Más práctico Ok Pero si quieren Todos usan De su forma Que quieran Jugarlo Así que Ya Vale Vale Ok Toma Toma Muere Ok No le mate No lo puedo creer ¿Por qué no murió El tipo? ¿Por qué no murió? Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo No lo puedo creer Tengo un minuto Para hacer Tres más Tres más Ok Nada Me ganaron Este puto Por ejemplo Está usando el explosivo De nuevo No Prometeos Ok ¿Por qué? ¿Por qué lo usan? Sería genial Más divertido Que no lo usen Porque Sería genial Pero vale Vale ¿Qué pasó? Algo pasó aquí Calamas Ahí está el tipo No sé ¿Qué me pasa? No sé El juego me va expulsando Por sí No sé por qué Chicos No sé Tal vez sea Un buco ¿Qué hay aquí? ¿Aquí? ¿Aquí varios? ¿Aquí varios? ¡Muere! Me ganaron Calamas No sé ¿Por qué el mío Siempre tarda Tarda en reaccionar O sea Tarda en encargar La migración Se siempre tarda Que los demás Siempre me matan Cada vez que se Que aparece la migración Siempre me matan No sé Porque el mío Demorra bastante ¿Cómo les iba diciendo? No sé Por si me saca El juego No sé Me da un error De servicio Más o menos Ok No pudimos hacerlo Simplemente Nos falta uno Ok Simplemente Nos falta uno Chicos Uno no podemos Completarlo No lo puedo creer Ok Vamos con esto Quiero la cabecita Ok chicos Ya completamos Le di Puso en el ojo Mentira Ok Ya completamos Ok Al fin Ya tenemos La cabecita Del brujo Que son los ojos Del brujo Ok Vamos con el premio Nivel 4 Aquí nos dice En todos Contra todos Mata 10 enemigos De nuevo Ok De nuevo chicos Que si los Parece repetitivo Las misiones Que nos dan No sé Por qué Pero la cuestión Es que Estará entretenido Ok ¿Por qué? Porque lo ganaremos El brujo Chicos El brujo Yo siempre he querido Ese brujo Porque me gusta En realidad Ok Me mataron Caramba Es con granadas Que tienen que matar ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Estamos en Horror explosivo Eso significa Que tenemos que Matar Con granadas No con armas Caramba No con armas Ok Ahí está el tipo Simplemente nos falta uno Ok Tú mueres No Joder No lo puedo creer Es que soy un Estúpido En serio ¿Cómo pude fallar eso? Ok Este es mío Este es mío Ok Muérete Ok Ay no Me lo ganaron Me lo ganaron Creo que le dieron por atrás Este tipo con arma Ok Este tipo Oh no ¿Qué pasó? No tengo granadas Caramba Ok Déjame comprar un poquillo Es que le estuve Malgastando Suficientes granadas No sé ¿Por qué malgasto? Siempre malgasto Caramba Ok Iba a cobrarlo Simplemente Que se me había acabado Las granadas Y no me di cuenta Ok ¿Cómo puede pasar eso? Ok Esto más Es de nosotros Completamos Listo chicos Listo Ya completamos Ok Vamos por el torso Del abrigo de brujo Aquí dice Que matemos 15 Todos contra todos Con las mismas granadas Ok Como les digo No sé si sea necesario Gastártelo Tus caramelitos En serio Yo no veo necesario Así que Ok Ok ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Allá está Allá está Es que no sé Solo faltan dos Así que vamos con esto Vamos a lanzar por acá Te llegó Te llegó Te llegó Pero no mueres Caramba Ok Me escapo de acá Me escapo de acá Te matamos uno Matamos uno Ok Bueno acá Aquí hay dos tipos Dos tipos seguro Oh no me ganaron caramba Me ganaron ¿Por qué siempre hacen eso? Ok Ahí está el tipo Muere Matamos Ok Nos falta simplemente uno Y no podemos hacerlo Ok Ese tipo ya Ya muere Ya muere Contigo completo Ok ¿Qué? No lo puedo Ok No lo puedo creer Ese tipo era mío Pero alguien nos mató A los dos Eh Alguien nos mató A los dos Fue genial Ok Este tipo Muere Muere Esa vez Nada chicos Nada Caramba ¿Qué pasó? ¿Por qué no murió? Creo que tiene algún No sé Salud O Creo que tiene mucha salud Supongo Porque Ay caramba Es con granadas Tipo Es el tipo que no entiende el evento En serio Caramba ¿Para qué usa tu? Supongo que no le ha ganado Esta estaquita La anterior ¿Cómo no lo pueden ganar? ¿Cómo no lo pueden ganar? Si fue sencillo Caramba Ok Ya completamos Ya completamos Vamos con el premio Antes déjenme equiparme con esto Somos la mitad del brujo Apenas nos falta esto Ok Aquí dice que matemos 15 enemigos De nuevo Ok Como les digo Es muy repetitivo Esto En serio Caramba Tienes que matar de nuevo 15 Simplemente Yo voy por los pantalones Chicos Porque me encanta Y también por el skin De la escopeta Chicos Que está increíble El skin Skin Tiene un skin Genial En serio Me encanta ese skin Como siempre Hace que Tiene una textura Genial Hace que tu arma Sea muy top Muy cool En serio Me encanta Más bien Que es para la escopeta Porque siempre Quiero verlo Diferente Cuando lo uso Y es genial Ok Vamos Vamos con esto Vamos con esto Ok No No murió Caramba Aquí hay 3 tipos Ok Al menos matamos ¿Cuánto matamos? 2 y 2 2 y 2 Ok Ok Tipo Muere Esto eres mío Ok No murió Joder Como puedo fallar eso Como puedo fallar Caramba La verdad Está entretenido Esto chicos Porque La mayoría Usando Usando Estacas Y granadillas Que es genial Chicos Entretenido Entretenido Ok Vamos con esto Ya estamos Solo nos falta 15 15 enemigos Más Ok Ya sabía Matamos uno Pero nos dio En el culo Los dos Aquí nos lanzó La granada Ok Vamos con esto Ok Tipo Tipo Ok Tú mueres Primero Ok No me mató Lastimosamente No me mató Pero yo le Tuve que matar Lo siento amigo Ok Ahí viene de nuevo Ok Amiguito Lo siento Pero tendrás que morir ¿Qué hizo? ¿Qué eso? No puedo creer ¿Por qué no murió? No murió el tipo No lo puedo Ahí está de nuevo No sé ¿Por qué siempre me lo encuentro A ese tipo? Ok Pero ya Le di chance Le di chance Para que me mato Ok La migración Ok Ok ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Tipo Ok Creo que ya se fue Pero ok Vamos con esto Muere No Joder Eso te llega Eso te llega Jaja Al menos te maté Caramba Al menos le matamos Ok Como les digo Chicos No desperdician Sus caramelos No es necesario Ok Hay algunos tipos Que están usando Sus caramelos No sé por qué No entiendo Porque Es mal gasto Si en caso Tú No lo aciertas No haces llegar Al enemigo O sea Sería en vano Tu oro O sea Vale Vale Once de oro Creo No sé Pero la cuestión Es que No es necesario Que gastes Sus caramelillos Carambas Los caramelitos Son muy grandes Y poderosos Pero no es necesario Que lo uses No sé Depende de ustedes Pero yo no lo puedo Usar En esta ocasión Simplemente Con estas granarillas Como les digo No murió el tipo Ok Ven acá Ven acá Dónde crees que vas Dónde crees que vas Dónde crees que vas Dónde se escapa Aquí está el tipo Que está usando El anti explosivo Este tipo Ok Le matamos Le matamos Genial Ok Este tipo Estaba usando ¿Vieron? ¿Vieron? Estaba usando Los caramelos No sé por qué Lo hace Carambas ¿Por qué? Si vale oro Supongo que ya Terminó con sus granarillas O no tiene dinero No sé Pero Pero la cuestión Es que puedes usar Vale Vamos Con el premio Nivel 7 Aquí dice Que matemos 20 enemigos Con las granadas Caramelos explosivos Y granadas Como siempre Muy repetitivo Esto Estas misiones Muy repetitivos ¿Sí? Pero vale la pena Ya tendremos Nuestro pantaloncillo Y nuestro skin Que vale la pena Si vale la pena El skin Como también El pantaloncillo O las botas Del brujo Que lo ganaremos Sería genial Sería genial Que lo completemos Ok Solo falta Opa Opa Siempre pasa eso Siempre me matan Con esas granadillas Caramba Ok ¿Vieron ahí? No mató ni uno Ahí está el grande caramelo Es genial Ese caramelo No sé Parece Cuando lo tienes en mano Es bien pequeño Pero cuando lo lanzan Es bien enorme En serio Es gigantón Cuando lo lanzan Que bien gigante En serio Toma Ahí está Ahí está Ahí está Opa Opa Me mató Caramas Pero estaba en un mal lugar Donde había Barriles explosivos Ok Vamos con esto Este tipo es mío Este tipo es mío Ok Se libró Oh no Lo siento Le maté con mi Con mi Este tipo es mío Este tipo es mío Muere puto Ok No quería Ay caramas Me mató con su arma Vale chicos Vale chicos Está entretenido Esto me encanta Me encanta Caramas Como siempre les digo Ok Vamos con esto De aquí lo podemos lanzar Ok Llega 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 Matamos uno Genial Genial Ok Esto también Te llegara a ti Genial Matamos dos Ay caramas Me dio desde larga distancia Como les digo ¿Vieron? ¿Vieron esos caramelos? Son geniales En serio Es que cuando tienes En manos Este que cuando lo lanzan Tiene un efecto gigante Así un caramelo grandón Que pasa por tu Ok ¿Vieron? ¿Vieron? Como Como ese gigante En serio Que genial Ese caramelillo Yo me voy a guardar Para Para usar Tal vez en ocasiones O tal vez Al final del evento Tal vez lo malgaste todo Ok El modo de celebrar El modo de celebrar Halloween Ok Porque es bien genial Y además Es muy poderoso Ese Ok No muere Este tipo de caramás Ok De nuevo La migración Supongo que ya me matan En serio Porque yo soy el más Cuando pasa esto La migración Yo soy el que demora más En aparecer En serio Ok Ya me dieron Ya me dieron Vieron 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 Ok Me lo fallé Ok Este tipo está usando caramelos Casi me da Ok Que paso What the fuck Hubo un buco Que no se Supongo que es por mi grabador No se Pero como les estaba diciendo Chicos Me sacaban de la partida Y después aparecían Mis puntos En menos O sea En menos puntos Cada punto que ganaba En ganarlo Me sacaban así Chic Aparecía error de señal No se Tal vez sea por mi grabación O no se Si les sucede A ustedes También Pero A mi me sacaba A cada No cada instante Sino que A cada Tipo Dos partidas Dos partidas Me sacaba Y Decía tipo Por la señal O algo así Pero Bueno Premio nivel Ocho Aquí se mata Veinte enemigos De nuevo Carambas De nuevo Con los mismos Explosivos Ok Tenemos que matar Veinte Veinte enemigos Aquí está el tipito Tipito Muere Genial Genial Chicos Me divierto bastante Chicos Está genial Está divertidío Ok Vamos con esto Vamos con esto Sería genial Que todos usen No Bueno Sería genial Que todos estén jugando Con esto Con esta armita En realidad Todos están jugando Con esta armita Pero ya me dieron Ya me dieron Del culo De nuevo Ok Vamos 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 Si podemos Si podemos Aunque no está tan complicado Chicos Simplemente es No desperdiciar No desperdiciar Tu granada O sea Si es que no tienes Mucho dinero O mucho ahorro Es necesario Que no desperdicies Porque Porque mira Como fallo Como fallo No lo puedo creer No lo puedo creer Vieron Como me lo fallé Como les digo Chicos Simplemente Es no desperdiciar Si es que no tienes Mucho Mucho dinero Es primero Acertarlo O sea Tipo Paralizarlo Un poquillo Así Y le das Tu granadilla Que muere Al instante Así que Puedes hacer eso No es necesario No es necesario Que gastes Tus Jote Porque si No tienes dinero Así que Si lo desperdicias Así por así O sea Te demorarás Más en conseguir Porque tendrás Que estar Consiguiendo dinero En cada partida Claro que El multijugador O te da dinero Creo que si En cada partida Si ganamos dinero Ok Completamos Completamos Yeah Completé Ok tipo Mátame Mátame Ganamos Los caramelillos Ok Vamos Con el premio Nivel 9 Aquí dice Que matemos 30 enemigos Aquí va El skin Ok Antes Déjame Equipar Mi pantaloncillo Que ahora Si Soy un verdadero Brujo Que tal Que tal Que tal Vamos Con esto Chicos Vamos Con esto Simplemente Nos falta 30 enemigos Y ya Acabamos Con esto Con esto Con este Ventillo Que está Muy Muy Entretenido Está muy Entretenido Ok Ok Es genial Como se explotan Entre ellos Es genial Ver eso No hay nadie Escalambas No hay nadie Escalambas Chicos Que me lo estoy Desperdiciando Aquí muere uno Ok Ya murió Aquí está el tipo Ok Tú mueres Mueres Ok Te dejé muriendo Ok Te dejo también Atrás Muriendo Ok Oh no Me mató Caramba Como les digo Está muy entretenido Ok Ok Ahí está el tipillo Ok Muere el tipillo Ok Ya le maté Eso es lo que tienen que hacer Si es que no quieren desperdiciar Su Su granadilla Chicos Ok Su granadilla De Halloween Ok Si es que no cuentas Con mucho dinero Como yo ahorita Acabo de suicidarme Caramba No lo puedo creer Eso sí que es Muy Muy típico de mí Siempre me suicido Caramba Siempre me suicido Ok Ahí viene Ahí viene El mío 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 Ok Aquí atrás No Alguien me estaba esperando De atrás Para darme del culo Caramba Ok Vamos con esto Vamos con esto Ok ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Ok Esto es tan entretenido Entretenido En serio Me encanta Me encanta Ok Esto eres mío Tú eres mío Muere Ay caramba Se suicidó El tipo Ok Tú sí Tú sí Yeee Yo también me suicido Como siempre Es lo típico de mí Ok Vamos chicos Vamos con el 15 Ya matamos casi 15 Ok Este tío Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 no Que me ha hecho Que me ha hecho Ok Me salvé Me salvé por poco Ok Ahí está Ahí está Ya le paralizamos Pero no le dimos No le dimos Nos ganará Ok No murió No murió Ok Estamos con una mala precisión Para las granadas Chicos Así que Estoy muy mal en esto Así que Pero Ya casi completamos Eso es lo bueno Ya casi tenemos Nuestro skin de la escopeta Que es genial Ok Muere Ahí está Ya lo paralizamos Ok Vámonos Vámonos Muere Ok Ok Ya murió Ya murió Ok Vos tipo Vos tipo Vos tipo ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? Ok Muere Ahí tienes tu granadilla De presente De Halloween Ok Ahí está el tipo Ahí está el tipo Ok Aquí hay dos Aquí hay dos ¿Le mataremos? No Joder Ni uno Simplemente Se matan entre ellos Ay no Joder No Caramba Ay Caramba Ok Ahí están Dos tipos Esto seguro Le llega Ok Le llegó Le llegó Ya vamos 19 enemigos Ok Ahí está el tipo Para ti Esto va de presente Que no muere Caramba A mi me dieron A mi me dieron Caramba Bueno chicos Ok Vamos Vamos Continuando con esto Ok Simplemente nos falta un hito Un hito Para lograrlo Se me acabó la granada Se me acabó la granada Joder Ok Ahí está tipo Ahí está Tú eres mío Tú eres mío Tú eres mío Esto completado Completado con esto Chicos Ya Completamos Completamos Ya acabó esto Déjame matar esto Un hito más Para despedirme Oh no No Eso no era la manera Bueno chicos Ok Ya conseguimos El skin El super skin De la escopeta Genial chicos Genial Esta textura Me encanta Como siempre Saludos gigantes A David González A Eduardo Aguilar Morales A Gustavito O Campito A Paulo Víctor A Steven Hueso Bueno Gracias chicos Por compartir El video Así que si querés Saludos en el siguiente Simplemente Comparte el video Así que Les deseo Mucha diversión Espero que Lo disfruten De esta etapa Del evento Está muy entretenido Así que bueno Chicos Nos vemos en el próximo video Si es que te gustó Dale me gusta Y como siempre Nos vemos En el próximo video Saludos en el próximo video Saludos en el próximo video Gracias por ver el video